¿Qué es la Street View? Street View es una funcionalidad de Google Maps que permite a los usuarios recorrer virtualmente un lugar. Y el vínculo con parques nacionales es que estamos lanzando imágenes de los primeros 13 parques nacionales que hemos hecho, parques nacionales de la Argentina. Genera la posibilidad de conocer los parques de una manera que antes era imposible. Esta tecnología es la primera vez que presenta los senderos de los parques, lugares donde no se puede llegar con un auto. Usuarios de todo el mundo van a poder recorrer senderos y puntos específicos de los parques nacionales como si realmente estuvieran ahí. Es una gran primera vez para aquellos que por algún motivo no pueden llegar a algunos parques que están muy lejos. Hoy una maestra en cualquier punto del país puede visitar el glaciar Perito Moreno con sus alumnos virtualmente si no tiene la posibilidad de trasladarse hasta allí. Están desde las Cataratas del Iguazú hasta varios parques de la Patagonia. Los usuarios, de hecho, si quieren la lista completa entrando a google.com barra streetview, ahí aparece como destacado esta colección de los primeros 13 parques y pueden acceder a cada uno de ellos y recorrerlos. Ahí están todos. Si tenés los tapados, digamos, los poco conocidos, que es el caso de Perito Moreno, el Parque Patagonia, Predelta, Liguel Calel, lugares que realmente están mucho más cerca de lo que uno cree y que uno puede tener una experiencia única. Cada parque es distinto, es irrepetible y por eso es muy bueno que la gente sepa que todavía hay mucho más por conocer. En el caso de las Cataratas hicimos todo un recorrido en bote por debajo de las propias Cataratas. Cuando fuimos al Perito Moreno hicimos un recorrido desde el muelle hasta las cercanías del Perito, después pueden caminar por encima del glaciar. Es impresionante, la verdad, el álbum de figuritas todavía está por completarse en un montón de gente que solamente conoce una parte de los parques. Y esta herramienta es espectacular, la verdad, que te seduce de una forma muy fuerte. Es una experiencia bastante cercana a la realidad. Por supuesto que no es lo mismo que estar ahí y sentir el viento en la cara, pero sí es una buena ventana a lo que tienen estos maravillosos lugares.